Hola, soy Alex Boone, baterista, evidentemente, de Sandoval, de este nuevo proyecto. Conocí a Mario hace algún tiempo, tocamos juntos en otras cosas, y ahora, bueno, tuve la suerte de que me invitara a este nuevo proyecto, ya como parte de la banda, y la verdad es que es un agasaje. Puedo estar compartiendo tanto un escenario como un estudio, como pueden ver, como seguir tocando con gente como Kike, conocer a otras gentes, y estar experimentando nueva música, nuevas formas de hacer la música, y la verdad es que está muy divertido, y bueno, siempre es la vida de la canción. Y siempre es un agasaje, y siempre es un agasaje, y siempre es un agasaje, y siempre es un agasaje. Todo por las ganas de luchar, y cuando la esperanza va a ver, Salud es un proyecto de cuatro personas, en el barrio, donde la música era, digo, a mí no me gusta mucho ponerle como etiquetas, no sé si es como, o sea, cada quien que decida lo que es, es un producto, me parece fresco, me parece demasiado, bueno, ¿cómo se puede decir? Pues es como salido del alma, el C.J.S. compone a mi gusto bastante bien, y bueno, Saldoval es un proyecto de cuatro personas, que simple y sencillamente nos juntamos, donde nos da la gana, porque el C.J.S. nos juntó así a todos, y me imagino que el objetivo principal es divertirse y hacer buena música. Saludos a toda la banda, visiten el sitio, ya saben, MySpace, la verdad, Sandoval Música, y bueno, ahí se enterarán y estarán viendo paso a paso cómo se me ha ido esto, y bueno, esperamos un día encontrarnos por ahí y poder brindar a nosotros. Si está enferma, se le acaba su paciencia, ganas de amar.